Ismael el chino ganó Masterchef pero Regina le dio competencia, aunque no consiguió la victoria. Y para darle gusto al público que la apoyó, Regina subió fotos a su cuenta de Instagram posando con traje de baño y mostrando sus piernas. La ex concursante del programa ya fue bienvenida a la dinámica de las redes sociales, donde internautas ya no se miden con los comentarios a quienes siguen. ¿Qué cosita más rica? Se te marca el tesorito, te ves hermosa chefcito, tan... deliciosa como en Masterchef, video. ¿Qué es un CEL? Este es un CEL, muestra su celular. Así responde candidato a... Dirigir la CRE Regina López tiene 99.000 seguidores, se especuló que había favoritismo hacia ella, pero la joven guanajuatense en... Una entrevista para todo, para la mujer, dio una contunda declaración sobre el tema. No había favoritismo, no soy sobrina... De Annette Michel, ni ando con ningún miembro de la producción. El chef Benito Molina fungió como juez del programa. Y aclaró también los rumores. ¡Qué hueva, qué parte de ganó el mejor no entendiste! Con información de Radio Fórmula y redes sociales, sígale y...